¡Viva! Porque no es mía Si no aceptaras te regalo el corazón Te dan unos poemas más sonidos de amor Yo solo te pido dar una oportunidad Para demostrarte que tu amigo desconfiarás Si vuelas mía, mía Si vuelas mía, mía Todo lo haría mía Si vuelas mía, mía No importaría ni el momento, ni el lugar de mi vida Si fueras mía Si vuelas mía, mía Si vuelas mía, mía No me importaría Si vuelas mía, mía Subir al cielo y bajar entre una estrella mi vida Si fueras mía Eres lo más bello que a mi vida ha llegado A mí no me dejes indeterminado Eres como ángel que cae del cielo Te entregué mi amor porque yo te quiero Amor, no me dejes, quédate a mi lado Eres lo más bello que a mi vida ha llegado Te entregué mi amor porque yo te quiero Eres como un ángel que cae del cielo Eres lo más bello que a mi vida ha llegado Si algo te pasa, no sé lo que yo hago Eres mi principio, eres mi final Eres mi destino, contigo quiero estar Te entregué mi amor porque yo te quiero Eres como un ángel que cae del cielo Te entregué mi amor porque yo te quiero Eres mi principio, eres mi final Eres mi destino, contigo quiero estar Yres mi perdón momentán Yres mi Franja Como un ángel que cae del cielo Gracias.